Hace cinco años, la prota llamada Suning Yu escapaba de unos tipos al que su padre la había vendido y sin querer ingresó a la habitación del apuesto heredero Chan Wansu, a quien le rogó por ayuda. Él también había sido engañado y estaba bajo los efectos de una sustancia. A cambio de ayudarla, tuvieron una aventura, lo que resultó en un embarazo. El día en que dio a luz, su padre nuevamente jugó en su contra y se llevó a su hijo para venderlo, dejándola con el corazón destrozado y sin poder hacer nada. El bebé fue directo a parar con su padre, a quien le mintieron diciendo que la mamá perdió la vida durante el parto. La prota desde hace dos años está en una relación y se apresura a darle la sorpresa a su novio. Desafortunadamente, ella es la que se lleva la sorpresa, porque lo encuentra en la cama con su mejor amiga Jan, la cual se siente orgullosa de ser la amante. El traidor llamado Lim humilla a la prota porque no quiso tener nada con él más allá de tomarse las manos. La culpa de ser una cualquiera porque incluso tuvo un hijo, pero ella no comprende. Su excusa tonta provoca que lo abofetee y está por más decir que termina su relación. Ella se aleja furiosa y se sienta a comer el delicioso sándwich que preparó, piensa en lo que le dijo Lim y cree que sería lindo si es que tuviera un hijo. De repente, un pequeño la llama mamá. Corre hacia ella y se come su comida, no para de afirmar que es su mamá pues su sexto sentido se lo dice. Ella le pregunta su nombre, a lo que él responde que se llama Zinzin, su padre le puso así porque significa estrella y su madre es una estrella en el cielo. Con esto, la prota comprende que la mamá del pequeño falleció, así que le pregunta quién es su papá. Sin embargo, estornuda y no logra escucharlo. El pequeño está buscando una esposa para su padre, pero la prota debe ir a una entrevista en el grupo Chan. Zinzin se alegra de estar en el edificio que dirige su padre, así que al entrar le hace señas al guardia para que no lo delaten. En paralelo, su padre sale a buscarlo, pues tuvieron una pequeña discusión y por eso Zinzin escapó de casa. La prota deja al niño y pasa a su entrevista, pero desafortunadamente no consigue el puesto porque no se graduó en diseño. Ella sale decepcionada, pues no concluyó sus estudios por problemas familiares. Nota que el pequeño desapareció y cuando va a buscarlo, choca con el presidente. Chan Wanzu la sostiene y al verla tan de cerca, la reconoce como la chica que lo defendió cuando era un principiante. A ella le parece muy guapo, pero no lo reconoce de su aventura. De todos modos, el asistente los interrumpe y de repente escuchan el llanto de Zinzin. Ella corre de inmediato a ver qué sucede y es que una de las empleadas lo está regañando por romper una taza. La prota defiende al pequeño y pide un poco más de respeto, pero la empleada la critica por ser madre soltera, comenta que nadie la querrá así, pero el CEO responde que él sí. Zinzin abraza a su padre y la empleada no tiene otra opción que disculparse. Sin embargo, su actitud es castigada y la despiden en el acto. La prota se disculpa con el presidente y como el pequeño está con su papá, ella se despide. Zinzin la sigue llamando mamá, a lo que Chan Wanzu le pregunta si no se responsabilizará de ello. La chica no comprende, se siente muy nerviosa de alguna propuesta que él le haga, así que huye de inmediato. Chan Wanzu está fascinado por ella y ordena que consigan su información. Descubre que no la contrataron porque no terminó sus estudios, pero nota que sus diseños son grandiosos, así que influye para que la contraten. Luego, su madre la llama para que se comprometa rápido con la prota, pues quedó encantada con todo lo que le dijo el pequeño. Chan Wanzu debe acatar las órdenes de su madre, así que va a buscarla. Mientras tanto, el papá de la prota preparó un festín. Ella se preocupa de que se esté portando tan amable, pero en realidad el señor la quiere vender. Es un adicto a los juegos y está endeudado. La prota enfurece de que su padre no la vea como su propia hija, pero este ya arregló todo, puso un sedante en su comida y la lleva con el señor Wan. Despierta muy asustada y comienza a gritar cuando él trata de sobrepasarse. Felizmente, Chan Wanzu y sus hombres estuvieron cerca, se enfrentan al pervertido para salvarla. Luego, ella siente que no puede caminar, a lo que Chan Wanzu la lleva en sus brazos. Ella está muy agradecida, a lo que él le hace una propuesta que no debe rechazar. Le pide que sea su esposa para que cuide de su hijo, pero ella no comprende por qué la eligen de tantas mujeres. Él explica que Zinzin la quiere como mamá y su matrimonio será por contrato. Ella no lo piensa mucho, pues teme que su padre la quiera volver a vender, así que acepta. Van a tomarse la foto para registrar su matrimonio y luego la lleva a la mansión en donde todos los empleados se portan muy amable con ella. La prota pregunta por el pequeño Zinzin, a lo que Chan Wanzu comenta que su madre lo llevó a clases de piano. La prota se asusta de que la mamá de su esposo sea una persona malvada, pero él le asegura que nadie podrá lastimarla. Luego, cuando conoce a la suegra, se sorprende de que sea alguien amable, que además le entregue varios regalos, joyas y dinero a montón. Sin embargo, la prota no está segura de recibir lo que le ofrece. Chan Wanzu recibe la llamada de su amigo quien lo invita a una fiesta, pero él lo rechaza aludiendo que ya no es soltero. Su amigo le pregunta qué mujer le hizo cambiar de opinión, a lo que él recuerda que la prota le puso ciertas condiciones para casarse. El primero es que ningún desconocido debe saber sobre su relación. Tampoco puede interferir en la vida del otro, y si él conoce a otra mujer, estará de acuerdo en romper el contrato. Chan Wanzu acepta sus términos, pero le aseguró que no se enamorará de nadie más. El pequeño Xin Xin quiere dormir con su mamá, a lo que su padre intenta impedirlo. A la prota no le molesta, así que el pequeño gana. Durante la madrugada, Chan Wanzu carga a la prota de regreso a su habitación y le coloca su anillo de bodas. Por la mañana, ella queda desconcertada al saber que su esposo la cargó, y nota que lleva un anillo. Su imaginación vuela y cree que él se aprovechó. El mayordomo la interrumpe para mostrarle la ropa que le consiguieron, a lo que ella baja las escaleras luciendo muy radiante e impresionando a su esposo. Ella recibe la llamada de su padre y debe ir a verlo. Su padre le exige que vaya a disculparse con el señor Wanzu, pero ella se niega. Le muestra su certificado para demostrar que está casada y le advierte que será la última vez que se vean, pues desde ese momento romperá lazos. El señor nota el anillo y asume que está con alguien rico, no permite que se marche hasta que le den dinero. Para colmo, está a punto de golpearlo, pero felizmente Chan Wanzu llega a tiempo. La defiende de ese malvado padre, le dice que le entregará dinero a cambio de que no vuelva a aparecer en su vida. Ella se disculpa por el problema que tuvo que pasar, promete que le pagará hasta el último centavo. No obstante, él no lo ve necesario, menciona que le prometió que nadie la lastimaría. Se acerca lentamente a besarla, pero el asistente los interrumpe. Más tarde, ella no deja de pensar en cómo pagará su deuda, él ingresa a su habitación, a lo que ella se apresura a escapar. La detiene, como está tan cerca, ella asume que la besarán, por lo que coloca su almohada para alejar la tentación. Chan Wanzu le permite quedarse en esa habitación, mientras que él duerme al costado. Al día siguiente, la mamá del chico le entrega medicina a la prota, ella lo rechaza aludiendo que no está enferma, pero esa poción es para fortalecerla y que tenga hijos. La prota y Chan Wanzu se ponen nerviosos y ella debe obedecer, aunque casi le dan náuseas. Al rato, la llama para informarle que ganó una medalla de oro a mejor diseñadora. Ella abraza a su esposo de la felicidad, él quiere rodearla con sus brazos, pero ella se aleja para contarle a todos la buena noticia. Luego, debe empezar a trabajar en el grupo Chan y antes de ingresar, le pide al presidente que mantenga en secreto su relación, para que los demás no rumoreen. Él acepta, pero el primer día de la chica comienza mal cuando vea a su ex. Él es el gerente del departamento de diseño y al saber que será su jefe, le pide que vuelva a diseñar para ella como antes. De esa forma, no hará su vida miserable, pero ella lo rechaza. Él intenta sobrepasarse, a lo que ella lo abofetea y se aleja furiosa. Casualmente se topa con el asistente y él cree que no conoce el camino. Ella no le cuenta nada y para no decepcionar a Chan Wansu, regresa a la oficina del traidor. Él se sorprende de verla al lado del asistente, por lo que asume que se enredó con él para obtener el puesto. No deja de molestarla y provoca que los demás hablen a sus espaldas. La prota tolera todo, pero tanto es el acoso que decide cumplir sus peticiones. Va por un café y lo lanza a propósito sobre su colega. La chica es la prima del ex y cree que sus palabras amilanan a la prota. Le exige que se arrodille y que le pida perdón, o de lo contrario, pondrá los pies fuera de la empresa. La prota le pregunta con qué autoridad lo hará, la acusa de usar las conexiones de su primo para trabajar en el grupo Chan, a lo que la rival pretende darle una paliza. La prota no se deja y antes de comenzar el caos, aparece Chan Wansu. Él se enteró de los rumores y no permite que molesten a su esposa. Estuvo a punto de revelar su relación, pero la prota lo eliminó con la mirada. Él comprende la forma en que lo amenaza, por lo que no expone su identidad. Sólo muestra el premio que ella ganó como la mejor diseñadora. Lo que más importa para la empresa es que los empleados tengan talento, y la prota está orgullosa de haber utilizado su inteligencia para obtenerlo. La prima no se queda callada y la sigue juzgando, por lo que Chan Wansu la despide. También quiere despedir a Lin, pero él le ruega de rodillas para que no lo haga. Le pide a la prota que lo defienda por el tiempo que salieron juntos. Chan Wansu se sorprende de saber que es su ex, pero el asistente le aconseja que no lo despida, o de lo contrario expondrá su relación. Por eso, el presidente sólo le disminuye el sueldo. La prota lo busca en su oficina para regañarlo por ir a defenderla. Él aún sigue pensando de que su esposa y su ex trabajen juntos. No le agrada la situación y quiere despedirlo, pero ella lo prohíbe. Comenta que le dio una lección a las demás, así que no volverán a molestarla. Eso lo hace sentir más tranquilo y le pide que lo acompaña a una fiesta con sus amigos. Mientras están en el bar, ella se disculpa para ir al baño, pero tiene la mala suerte de toparse con su ex mejor amiga. Jan no permite que se vaya, a lo que la prota le pregunta porque la traicionó si eran amigas. Jan revela que siempre la detestó, la única forma en que le agrade es verla bajo sus pies. La prota no puede creer las mentiras que vivió y se desquita por lo que le hizo. Le da una buena paliza para que no vuelva a meterse con ella. En paralelo, Chan Wansu se preocupa de que demore tanto, va a buscarla y la jala al verla, pero ella lo empuja creyendo que es un pervertido. Se disculpa enseguida por haberlo golpeado y de repente escuchan que Jan está cerca. Contrató a matones para que le den una lección a la prota, Chan Wansu quiere enfrentarlos, pero la prota no lo permite. Se encierra en una habitación y accidentalmente resbala y caen en el sofá. Como siempre no puede faltar los besos accidentales y en ese momento, Jan abre la puerta. No reconoce a la prota y se marcha rápido. La prota se aleja muy avergonzada y regresa con los amigos, los cuales se dan cuenta que tiene las mejillas rojas. La prota y Chan Wansu fingen que nada sucedió y los amigos proponen jugar a la botella. Todos deben responder con verdad, pero cuando le preguntan a la prota qué hizo con su esposo cuando nadie los vio, ella elige autocastigarse. Toma una copa sin que Chan Wansu pueda prohibirlo. Luego, es el turno de Chan Wansu y cuando le preguntan la razón por la cual se casó con la prota, él confiesa que fue amor a primera vista. La prota se burla de él, pues cree que es muy buen actor y no escucha que él es sincero. Después de varias rondas, la prota ya está borracha, así que Chan Wansu la carga para llevarla a casa. La deja en su habitación, pero ella quiere sacarse la ropa. Él lo impide, a lo que ella se levanta y le pregunta si quiere besarla. Él no quiere aprovecharse de su condición, a lo que ella asume que no le gusta. Se queja de que en toda su vida nadie ha sido sincero con ella. Su padre, su amiga y su novio la trataron muy mal, pero Chan Wansu le dice que es porque no vieron su valor. Ella le pregunta entonces por qué no quiere besarla. Él intenta callarla para que no despierte a los demás. Ni imagina que sus empleados están espiándolos y como ella no para de gritar, él se lanza a besarla. Luego, quiere volver a intentarlo, pero ella vomita en su ropa. Al día siguiente, sufre de amnesia porque no recuerda nada de lo que pasó y él solo le cuenta que vomitó en su enzima, a lo que ella promete que jamás volverá a tomar. Posteriormente, en la empresa, Lee le entrega un informe para que se encargue de los diseños. Casi no queda tiempo para la entrega y espera que ella haga el ridículo. La prota se queda hasta tarde trabajando en los dibujos y el pequeño Xin Xin por medio de su padre se encargan de cuidarla. Chan Wansu se acerca a ver sus dibujos, se da cuenta que Lin volvió a molestarla, pero ella le pide que no se involucre en su trabajo. Más tarde, la prota toma una ducha y al terminar, se da cuenta que olvidó su pijama. Sale con temor del baño y grita del pánico al ver a Chan Wansu. Él fue a buscar su ropa, a lo que ella lo entrega rápido para que la deje sola. Sin embargo, de alguna forma resbala, a lo que él corrió para sostenerla, pero caen en la cama. Él se sorprende de ver su tatuaje y en ese instante, su madre los interrumpe. Ingresó molesta a la habitación pensando que duermen juntos, pero al ver la escena, se apresura a darles privacidad. Ninguno puede salir de la habitación, pues la empleada los está vigilando. Ella imagina una noche apasionada con Chan Wansu y teme que se haga realidad, se apresura a dormir y él le pide a su asistente que investigue a la mamá de Xin Xin. Después, la prota presenta su diseño ante Lin y tienen una reunión con el CEO para decidir cuál presentarán en el evento. Sin embargo, cuando la prota busca sus diseños, se da cuenta que alguien los borró. Lin la acusa de no ser responsable y muestra los dibujos que hizo, pero obviamente resultan ser los mismos que de la prota. Ella lo acusa de robarle sus diseños y para demostrarlo, pide que ambos dibujen un borrador en ese momento. De esa forma, comprobarán quién diseñó la ropa. Lin está en aprietos y se descubre su mentira. La prota expone que sus diseños se basan en una estrella, básicamente su inspiración es el pequeño Xin Xin. Además, la prota revela que desde hace dos años cuando salía con Lin, realizó todos sus diseños con la cual ganó fama. Por esta razón, Lin es despedido y será llevado a la comisaría, pero antes, le grita a Chan Wansu para que no se deje engañar por la prota, ya que dio a luz a un bebé y no sabe dónde está. La prota no comprende a qué se refiere y recuerda que su ex amiga también le dijo lo mismo. Chan Wansu anuncia que los diseños serán lanzados en el evento y por la noche, la prota sueña con el día en que lloraba en el hospital. Por alguna razón, no recuerda con exactitud y cree que es un simple sueño. Sin embargo, no piensa quedarse con la duda y va al hospital a revisarse. Descubre que tuvo un hijo, sus recuerdos se bloquearon debido al trauma de que perdiera a su bebé y va a preguntarle a su padre. El señor exige dinero a cambio de contarle y luego de que ella le entrega una tarjeta, su padre le recuerda que la vendió con un usurero. La prota no puede creerlo, no sabe a qué familia vendió a su bebé, camina por la calle sin saber a dónde ir. Chan Wansu está preocupado y sale a buscarla. La encuentra algo desorientada y ella a las justas puede hablar antes de desmayarse. Él la lleva a la mansión y no quiere apartarse de su lado, pero el médico debe examinarla. Luego, Chan Wansu se entera que la mamá de su hijo recién se enteró que tuvo uno. El asistente informa que perdió la memoria, aunque todavía no descubren que se trata de la prota. Él regresa a cuidarla y cuando ella despierta, le pide que la ayude a encontrar a su hijo. Le promete que se irá de su vida cuando lo encuentre, de esa forma, no dañará su reputación. Él la abraza enseguida, no quiere que se vaya. Menciona que no le importa de dónde viene, ni su familia, ni si tiene hijos, lo único que sabe es que la ama. Ella comenta que su matrimonio es un contrato, pero él aclara que jamás lo fue así para él. La eligió desde la primera vez que la vio y eso la conmueve tanto que acepta su amor. La prota se siente muy feliz. Desde hace más de dos años, Chan Wansu estuvo enamorado de ella. Le pregunta al pequeño Xin Xin si no le importará tener un hermanito, pero el pequeño anhela tener uno. Después, la prota acompaña a su esposo a un evento, pero antes de llegar al gran salón, el asistente debe informarle algo a Chan Wansu, así que la prota lo espera dentro. Aquí, se topa con su ex amiga, la cual está al lado de su benefactor. Al ver a la prota, se encarga de fastidiarla y la critica por haber tenido un bebé. La prota no se amilana y la amiga enfurece al verla usar un collar de diamantes. Le pide a su benefactor que le consiga ese, a lo que él ordena a que lo entreguen. Chan Wansu aparece y le pregunta si será capaz de pagar lo que vale ese collar. El benefactor alardea de su riqueza, pero queda en ridículo al saber que su tarjeta no tiene saldo. La prota queda con la boca abierta al escuchar que el collar vale más de 100 millones, y el benefactor descubre que Chan Wansu es el hombre más rico de la ciudad. La rival queda impactada al saber que ambos son esposos, y el benefactor se arrodilla para que pueda perdonarlo, pero Chan Wansu ordena que lo saquen. La prota se siente mal por usar un collar tan caro, pretende devolverlo a su esposo, pero él lo impide. Ella merece lo más valioso, y ese collar significa la luna y las estrellas, lo que representa su amor. Pide la atención de todos para anunciar la fecha de su boda. La prota no está lista, pero él le promete que para esa fecha encontrará a su hijo. Ella le da un beso en la mejilla como agradecimiento, pero él quiere uno de verdad, la toma de la cintura y se lanza a besarla. Lin se entera de las nuevas noticias, y arde de la furia al saber que ellos son felices. No permitirá que sigan juntos, por lo que secuestra a la prota y al pequeño Xin Xin. En paralelo, Chan Wansu descubre que la prota y la mamá de su hijo son la misma persona. A la vez, le informan que desaparecieron, y Lin lo llama para que vaya solo a salvarlos. Lo amenaza con no llamar a la policía, y Chan Wansu accede. La prota se encarga de persuadir a Lin para que los libere, sobre todo quiere que deje libre al pequeño, pero él se niega. Lin quiere tenerla para vengarse de Chan Wansu por haberle arruinado la vida. La prota le pide que desate las cuerdas y aceptará hacer todo lo que le pide, pero esto es una distracción para golpearlo. Se apura en liberar al niño, pero Lin la captura. Está a punto de herirla, pero en ese instante llega Chan Wansu. Él le pide que los libere y a cambio le dará dinero y cualquier cosa que le pida. Lin lanza su cuchillo para que Chan Wansu se lastime a sí mismo. La prota está muy asustada y le pide que no lo haga, pero su esposo quiere protegerlos. La prota empuja a Lin, se apresura a desatar a Xin Xin, mientras Lin pelea con Chan Wansu. El rival toma ventaja y va por la prota, ella protege al pequeño y sin darse cuenta, Xin Xin se golpea la cabeza. Lo llevan de inmediato al hospital y arrestan a Lin. La prota está desesperada por la situación del pequeño y la doctora pregunta por su tipo de sangre. Necesita donaciones, a lo que la prota se ofrece, pero Chan Wansu menciona que familiares directos no pueden abandonar. Ella no comprende, pero él revela que ella es la madre de Xin Xin. La abuela se apresura a donar sangre mientras la prota se desmaya. En el tiempo que está inconsciente, recupera todos sus recuerdos sobre esa noche de aventura. Está feliz de que Xin Xin sea su hijo y no aguanta las ganas de ir a verlo. Lo abraza muy fuerte y Chan Wansu está conmovido por todo lo que han pasado. Un tiempo después, ella está dibujando y su esposo la llama porque algo sucedió con su hijo. Ella corre a verlo y en realidad, él solo estuvo bromeando, pues la llamó para proponerle matrimonio. Le entrega un ramo de flores, a lo que ella acepta casarse otra vez. Fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!